Se me ha hecho bastante largo, pero bueno, contento por volver a sentir esas sensaciones de volver a pisar el terreno de juego. Estoy preparándome bien para llegar con las mejores condiciones con el equipo. Está claro que para un futbolista puedes estar lesionado. Es fastidioso porque te pierdes entrenos con el equipo, te pierdes partidos importantes. Pero bueno, como ya te digo, contento por afrontar el tramo final de mi recuperación y ya me falta poquito. Tengo muchas ganas de volver, tengo muchas ganas de disputarme otra vez el puesto, seguir peleando y poder seguir ayudando con goles al equipo. Gracias.